Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vamos a compartir una receta riquísima y se trata de un pastel frío de chocolate. Vamos con Vivi que nos diga qué ingredientes vamos a ocupar. Amigos, para consentir a nuestra familia y a nuestros pequeñitos en esta cena de Nochebuena, vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Un molde que sea con aro desmontable, 500 gramos de galletas marías, una lata de leche condensada, esta es de 375 gramos, una taza de crema para batir, 4 cucharadas de cocoa, azúcar glass, esta va a ser a su gusto, un poquito de plástico adherible, crema para batir extra, yo aquí tengo 250 mililitros, 250 gramos de chispas de chocolate, arándanos, la cantidad va a ser a su gusto, una duya de estrella o rizada, y también una manga pastelera, fresas, la cantidad va a ser a su gusto, 150 gramos de mantequilla, y no es picada al gusto. Vamos a comenzar. Amigos, aquí en un sartén, coloqué nuestra mantequilla, prendí la estufa a fuego medio bajo, y vamos a esperar a que se derrita muy bien. En un recipiente amplio, vamos a empezar a triturar nuestras galletas, estas solas las vamos a quebrar así con las manos, no importa que nos queden trozos irregulares, vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestras galletas. Ya que tenemos listas nuestras galletas, vamos a agregar nuestra cocoa, la vamos a espolvorear, y con ayuda de una palita, vamos a mezclar para que se integre muy bien todo. Cuando ya integramos la cocoa, vamos a agregar nuestra nuez, la cantidad que ustedes gusten de arándanos, y vamos a mezclar para que se integren muy bien. Y ahora vamos a integrar nuestra leche condensada, también agregamos nuestra mantequilla derretida, y vamos a mezclar muy muy bien. Amigos, ya terminamos de mezclar, y a nuestro molde le coloqué una capa de nuestro plástico adherible, así miren, ya quedó muy bien. Vamos a comenzar a agregar nuestra mezcla aquí al molde. Vamos a tratar de que cubra toda nuestra superficie, ya que colocamos esta primera capa, yo aquí tengo esta como prensa, es un hamburguesero, ustedes pueden ayudarse con una cuchara, vamos a presionar así, para que nuestro pastel se vaya compactando. Una vez que ya presionamos, vamos a colocar otra capa y volvemos a presionar, y así hasta llenar tres cuartas partes de nuestro molde. Ya que nos quedó listo, así bien apretadito amigos, lo vamos a llevar a nuestro refrigerador, por un mínimo de dos horas. Al término de ese tiempo, continuamos. Amigos, aquí puse un sartencito con agua, el agua ya está caliente, tengo la estufa a fuego medio, y le puse un recipiente de cristal, para hacer nuestro baño maría. Vamos a agregar nuestras chispas de chocolate, y vamos a esperar a que se derritan muy bien. Amigos, ya que está bien derretido nuestro chocolate, vamos a agregar la crema para batir, y lo vamos a integrar muy bien. Amigos, ya pasaron dos horas, saquen nuestro pastel del refrigerador, ya tengo aquí lista nuestra ganache, se la vamos a vaciar aquí arriba, que lo cubra bien todo, Amigos, ya terminé de vaciar la ganache, solita va a ir tomando su nivel, no lo vayan a querer alisar con palita, así solo lo vacían y listo. Lo vamos a llevar otra vez a nuestro refrigerador, mínimo dos horas. Amigos, aquí en el tazón de la batidora, puse los 250 mililitros de crema para batir, vamos a agregar azúcar glas, esta puede ser a su gusto. Vamos a bajar nuestro batidor, y vamos a batir a velocidad baja, hasta que ésta doble su tamaño. Amigos, ya nos quedó lista nuestra crema batida, tomé nuestra manga, le corté la puntita, y le metí la duya, ahora vamos a pasar nuestra crema, aquí adentro de la manga. Amigos, aquí ya saqué nuestro pastel frío de chocolate, del refrigerador, ahora lo vamos a desmoldar. Vamos a abrir el seguro, quitamos el aro, vamos a desprender nuestro plástico adherente hacia abajo, ya bajamos el plástico, vamos a levantar con cuidado, separándolo de la base, metemos nuestra mano por debajo, levantamos, y vamos a ir quitando el plástico así, y lo vamos a pasar a nuestro plato de presentación. Amigos, ya tenemos listo nuestro pastel, en nuestro plato de presentación, ya tengo ahí nuestras fresas, bien lavadas y desinfectadas, y las sequé con una servitualla, y ya tenemos nuestra crema batida. Vamos a comenzar a decorar nuestro pastel, vamos a hacer así, como un circulito, tomamos una de nuestras fresas, la vamos a colocar así, y le hacemos una bolita aquí, para simular el gorrito de santa. Vamos a colocar la cantidad de fresas, que a ustedes más les gusten. Amigos, ya tenemos listo, nuestro delicioso pastel frío de chocolate, ¿cómo ven esta idea, para darnos un gustito, en nuestra cena de nochebuena? ¿Qué tal para consentir a nuestros pequeñitos, o hasta los más grandecitos, eh? Ahora sí, ¿quién va a querer? ¿A quién le voy a convidar? Miren nada más, qué delicia de pastel, saquen sus cucharitas, y vamos a probar. ¡Niam! Pues amigos, así nos quedó este riquísimo pastel frío de chocolate, si tienen oportunidad de prepararlo, espero que les guste tanto, como a mi familia y a mí, no se olviden de darle like al video, y compartan este o el video, que más les guste, con sus conocidos familiares o amigos, suscríbanse si aún no lo han hecho, y activen la campanita, para que les llegue la notificación, cada vez que subimos un nuevo video, cuídense mucho, y los espero en la próxima receta, adiós.